Ahí va, bienvenidos a sábado de Project Zomboid Buena intro Estamos en el mapa de Rusia, no lo conozco, primera vez que juego Aparecimos en un baño Ah, aparecí literalmente en un baño en medio de nada Ok, para, 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 antes de que venga un zombie a matarme Mucho zombie, poco loot, ya saben como jugamos en este canal Bien hardcore, por eso me vivo muriendo, porque soy malísimo Voy a tirar esto Ahí va Vamos a ver que donde esté mapita bolón, no lo conozco, el mapa de Rusia No lo conozco, espero que esté bueno Espero tener una mejor experiencia con Eric Country Porque Eric Country me fue muy mal en Eric Country Ok Estamos en medio de una casita Tengo el mapa todo habilitado, así que podemos ver un poco el mapa por arriba El mapa ruso El mapa de Rusia, a la mierda, es muy grande el mapa de Rusia Que de hecho creo que es más grande que el mapa vanilla Es bastante grande Es bastante grande Y encima pauneamos en lo que parece la ciudad más grosa de todas, ¿no? Me suena que esta es como la ciudad más grosa de todas, ¿no? Mira Tenemos el agüita para allá Estamos en la ciudad más... Algo me dice que me voy a cagar muriendo El próximo que me spamea cosas en ruso en el chat lo baneó No me animé a un joda Ya lo dije cuatro veces Mierda, ¿dónde spawnee, boludo? Qué locura Tiene pocas ciudades Sí, tiene una acá Una acá La grande acá Tiene varios... Es como el mapa vanilla Es como el mapa vanilla En fin Algo me dice que me voy a morir rápido Pero bueno Sería canon Así que tampoco pasa nada Buen translate Ah, estamos en octubre Así que va a empezar a hacer frío Ahora mismo Y va a ser frío Rápido Dentro de dos mesecitos Rápido Frío fuerte Dentro de dos mesecitos Cuando lleguemos a diciembre Que es un poquito Una dificultad agregada Por estar en Rusia, ¿no? Voy a poner La denim jacket Voy a poner Las botas Me voy a poner La chaqueta Así Bien fachero No estoy Qué mugre Los rusos no barren No, no Tampoco he venido abajo Rusia ¿Qué les pasó? Bueno, a ver Están en el medio De una guerra Bueno, pero Kaku Zombotsky Gente Recuerden Tanto para los del chat De Twitch Como para la gente Que están viendo en YouTube Que estamos haciendo Sábado de Project Zomboid Todos los sábados En este nuestro canal De Twitch KakuAmin Vamos a jugar al Project Zomboid Sin falta Todos los sábados Así que si quieren ver El capítulo 2 En directo Sábado que viene Vénganse Por favor Faltaría más Faltaría más El destino Te puso una bici Sí, la vi la bici Igual es bici del mapa No es bici de No es bici del mod Las bicis No las puse Todos los sábados Hasta nuevo aviso No sé hasta cuándo Hasta que me aburra Juegarse un poco Hasta que me aburra De la dinámica Pero Por ahora Sí, es una bici decorativa No es bici canon Uy Qué peinado feo Que empezó El muchacho leo Después si encontramos Una tijera Le cortamos el pelo Más fachiro Qué peinado feo Que me salió Ok, estar peinado Cuatro zombis sin arma Ya es un montón Me parece Pim, 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 pim Me tiré la cámara Un poco más para atrás Uya Sí Sería Sería Lo mejor Ven, esta bici no No es bici No es bici montable Para montable Chiste ofensivo Es verdad Es el pelado De Leon Kennedy Pero Viejo No Una pala Qué locura Me encanta Spawneamos Y las primeras dos cosas Que veo Es una bici Que fue el último Que me mató Y una pala No, así que temod Ya me está gustando El proje de Rusia Ya me está gustando El proje de Rusia Me conoce Está hecho para mí El temod Miren Una bandera rusa ¿Qué pasó con la serie de nómada? Me aburré Salí de ahí ¿Qué hay? Es sismo Tengo un sismo detrás No pala, no Uy Cada vez de no zombino No pala, no No, una pala No Mi mayor enemigo La pala Perdón Con la misión Bienvenida Bienvenida Bueno, che Se me están acomodando En zombies Y no me están dejando Lootear la casa Locoso, locoso ¿Cuál es el modo? Ya arrancamos Cacu, ¿cuál es? Eh, cago No hice el comando todavía Mistral de Metal Gear Revenge No jugué Metal Gear Pido disculpas Estaba Putin Convertido en zombie A ver si esta casa Está un poco más looteable Realmente no sé Con qué esperarme No sé qué esperar Escamación Sida ¿Qué chota te pasa? Eh, no sé muy bien Qué esperarme de este mapa En cuanto a población En cuanto a ubicaciones No lo conozco Si funciona Como Raven Creek Por ejemplo Ciudad grande Zombie Mucho Que tendría sentido Y yo habiendo spawnado En la ciudad más grande De todas Y tengo un poco de miedo No le voy a mentir Tengo un poco de miedo No le voy a mentir Porque no No sé Qué tan looteable Van a estar las cosas Ya estamos viendo Que hay bastantes zombies También Mala suerte empezar En la ciudad más grande De todas Ahora estamos en la ciudad más grande Pero en La zona Límite Si cruzamos este puente De hecho Llegamos a una pequeña isla Esta isla No estaría mal para vivir Teniendo un solo acceso Imaginate despejar Fuera joda Imaginate despejar Toda esta isla Uh Esta de acá No Esta está re lejos Imaginate despejar Toda esta isla Hacer una Una barricada acá Y Y que los zombies no pasen O sea que el único acceso Es el puente Y es una barricada Y que los zombies no pueden pasar Y tenemos todo esto acá Podríamos incluso Intentar Cruzar ahora El tema es que Si se puede cruzar ¿Qué dice acá gente? ¿Alguien sabe ruso? El objetivo de la serie Se encontrará un bar Un vodka Y una acá Claro Claro Tiene que ser acá No tenemos que encontrar Una AK-47 Si o si Intenta Vamos a ver si podemos cruzar Pin, 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 pin Cuidado con los osos Ahí va, gracias Porque había osos En la misma ciudad Bueno Técnicamente Pasaron 10 años ¿No? Así que Podría haberlos Algo me dice Que uno de los dos Caminos Va a estar tapado Porque así funciona Este juego Entonces Estoy jugando un poco Vamos a ir por este Ojalá que Pueda llegar Hasta el otro lado Ojalá que el otro lado Este Desplejable Porque no pueden Entrar a lutear La casa 1 Así que no tengo arma Ni comida Ni agua Etcétera Llevamos 5 años Estuviendo sobre Historia europea Uy, espera En fachadas vías Sí, son vías Vanila Son vías Estos son como Casi Son como Tiles Grises Como para que Parezca que tenga Sombra Sí, ¿no? Está fachado Está bien hecho Ahora llegamos Al otro lado Algo me dice Que va a estar Complija la cosa El otro puente Está vacío Sí, ¿no? El otro puente Estaba literalmente Vacío Pero bueno y llegar llegamos además con que nos vamos a encontrar mi preocupación es que este barricado no son vivo ahora siempre es un juego zombies va de eso va eso explicando las más de mil horas no mire lo hice ahora el mapa rusa viene con sus apartados de ropita de armas de movidas o sea hay cosas temáticas de rusia no sólo el mapa es ruso y hay banderas de rusia hay cosas no sé qué cosas pero vamos a ver ojalá esté piola ojalá escucho algunas cosas de este mapa también teniendo en cuenta que está en desarrollo todavía qué pasa como ya el mod project rusia roger puse con razón pesa como si es verdad que pesa como 5 gb el mapa de mierda qué pasa y el vodka no hay si no hay vodka en el pack de mod snake no hay vodka en en vanilla o si estoy tranquilo qué emoción la build 42 si van a poner voces van a poner voces a los personajes cuando gritan tipo posta que anunciaron el otro día pasó salió un nuevo post no de la comunidad menos informado a ver dónde estamos estamos llegando al límite ya ok acá podemos doblar para allá y llegar a la zona de casas by the way punto aparte me instalé el mod de la cuastar chat club no sé cómo se llama donde hay lanchitas entonces podemos agarrar una lancha teóricamente agarrar una lancha un barquito irnos a esta isla por ejemplo que está completamente desolada y vivir acá después para ir venir y de full lanchita o sea tendría una base literalmente impenetrable no estaría mal fuera y si me joda no estaría mal lo dejo como idea si encontramos una lancha lo más probable es que no encontremos va a ser un puente si la gracia de la lancha justamente que los zombies no pueden llegar sea un puente los zombies podrían llegar la gracia de la lancha sería eso que vayamos navegando y los zombies no lleguen no estaría mal probar nunca lo intenté es algo que puede estar ocupado vivir en una isla va voy a intentar primero no morir y después vemos si podemos encontrar un yate claro yo tengo que lutear sin poder despejar realmente porque tengo pies para pelear si después te lo acuestar olvídate de hacer puentes claro no se puede hacer una balsa que yo sepa en vanilla no con mods no me lo conozco mira este auto es ruso este auto no es vanilla este auto es ruso de hecho la cosa es rusa mira no a no bueno este auto es claramente ruso eso no es vanilla prometelo qué cosa no pie pará dios qué pesado que sos viste boludo le querés meter un timeout de 10 minutos a ver si se calma un poco está repisado el pib mecánica que coste en el agua ah dios dios que se bugeaba tanto mirá boludo qué raro voy a cambiar la mecánica de coste en el agua y con ese modo ah es verdad porque con el aquastar para hacer un puente tenés que hacer maderas con con balsas no como con flotantes es verdad si no estamos un poco en chernobyl bueno igual chernobyl no es en rusia es en ucrania pero estamos un poco en chernobyl no es un poco vibe chernobyl la la movida pero bueno chernobyl es en ucrania no son rusia pero va por ahí la cosa hasta ahora mejor o peor que el country para boludo juegue cuatro horas de juego juegue cuatro horas sin game igual te digo hasta ahora me gusta más que el country pero para jugar cuatro ahora boludo un rato no igual me gusta está bien aumentado ya no está por la frontera está por la frontera puede ser así que está del lado ucrania no sé si está que tan lejos o cerca está de rusia desconozco la verdad por ahora mira me está gustando edificios altos hay movidas en las calles el diseño después es un puntazo siempre me está gustando me está gustando estoy buscando la zona que esté más o menos despejable y necesito tomar agua pero por ahora me gustan porque los muebles están afuera y porque el que hizo el mod decidió que estén afuera como movida así post apocalíptica pero como esquivo zombies con una mano mientras con la otra y muevo la cámara soy streamer gente están afrontando entre ucrania y rusia pero la planta es de rusa es rusa la planta pero no está del lado de ucrania estaba en rusia estaba en la rusa o sea muertan afuera ojo posichurio puede ser eo mirá lo que es este edificio chabón imagínate bien el techo de este edificio eo buen techamen puedo poner pausa rápidamente y hacer así y hacer así si gente estoy sacando una screen yo no me rompan las pelotas no sé si salió bien esa screenshot soy esto gente soy esto soy youtuber era cuando está la burs puede ser la verdad que no le sea la no le sea al lore al lore chernobyl de hecho ayer empecé a ver la serie de chernobyl la miniserie de hbo que tiene cinco capítulos creo pero para willy miniatura me vi 20 minutos del primer capítulo y dije está buena y después no la seguí porque no la seguí pero acá me da un tiro a mi izquierda joya les cuento empecé a ver la miniserie de hecho hace tiempo lo tengo ganas dicen que estamos bueno dicen que está muy bueno aunque creo que perdía los zombies que me estaban siguiendo me gustaría fuera de jodas va a ser algo en ese edificio es muy grande y está facero te quiero quiero chusmear lo primero voy a ver si puede utilizar estos garajes garaje armas puede puede funcionar no sé si para allá hay algo esto va a estar complicado a una vuelta ufff me parece que no voy a perder una vuelta o si puede ser que sí si lo hago bien está muy alta la música gente te moriste más o menos me quedan cuatro ok me quedan cuatro más limón todo tranquilo que veo el piso what the fuck Está un toque de alta, ¿la música está alta? Oh, fuck Gente, no les recomendaría que corran todo lo que estoy corriendo, la verdad Yo lo hago porque, bueno, soy pro player ¿Me puedo meter acá? Creo que me puedo meter acá Creo que me puedo meter acá y los pierdo adentro A menos que haya zombies adentro, el edificio ¿Qué puede pasar? Tranquilamente De hecho, creo que los perdí por los árboles Así que me veo bien parado en este momento Me veo bien parado Ojo, progreso Puede ser, puede ser pa Dios, agua, dame Casi muro de set Ok A ver si podemos sacar algo interesante Un bajo, ya está, tenemos armas, gente Ya no tenés ni... No, no, tranqui, tranqui, tengo un bajo Estoy joya, gente Esto pega como... No sé Comentario pastel Puede ser pa Carpintería volumen 1 Mirá, no me quejo Y rebuscar volumen 1 también Mientras tenga espacio en la mochila me lo llevo Boxer de seda Un man Hola man Te voy a matar Bonk Lo que pega el bajo es un agulado, blu ¿Qué mapa es? Lee el título Se llama Project Rusia Uh, comida Macaroni Pack of macaroni The post-soviet item pack Esto es comida rusa Joya Comida rusa Una llave Si, son macarrones Que juego es Botellita no, ¿no? A lo mejor hay una botellita acá En el tacho dovasora Además de zombies A ver si le puedo hacer un Bonk 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 Dios, lo que pega el bajo, boludo Eh, si vos te concentras con eso No me quejo, ¿eh? Yo lo meto por acá Ahí va Y no, para arriba De hecho, voy a lutear de arriba para abajo Cosa de que los zombies de abajo no me molestan ¿Para qué eran las llaves? Las llaves Para... Te desbloquean comida Sí, sí Las llaves Vos la haces click derecho Activar airdrop Y te suelta Para la puerta, boludo ¿Para qué va a ser una llave La concha de tu hermano? Mentira, te quiero mucho Estamos a alcohol No, no, no me puse alcohólico Me creí lo primero Caras No, es un... Para abrirse la puerta de las llaves Che, me sí va a lo de vivir en un techo, ¿eh? En un techo de este manso edificio Mirá 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 ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Yo me voy a caer de acá Yo es que me voy a caer de acá Es que me conozco, gente Es que me conozco Es que me conozco Como si viviese conmigo mismo hace 23 años Es que me conozco Sí, voy a sacar el genio de permiso Pero... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Facher Facher A ver, en vez de vivir en el techo Podemos vivir en el último piso Hasta que pueda ser arriba una construcción Pero me sirva la de vivir en el techito No estaría mal Acabo de spawnear más Tirate esos pichos fríos No pasa nada Y la isla Pasa de paralela Necesito un yate, boludo No es tan fácil encontrar un yate en este juego Aunque no lo creas Entonces dame un tiempito Que encuentre un yate Y después a lo mejor nos vamos a la isla Pero hasta que encuentre uno Podemos vivir en el techo de este edificio No está mal La otra Ah, la que tiene casas No, esta está muy lejos Esta me da paja Esta, si vos No, esta me da mucha paja Está muy lejos Hay que pegarte una vuelta para llevar Paja Sumito de ganana Pero corre Pa' dentro Lo de cerrar el puente Acosté pierde la idea Pero estoy en esa isla yo Lo de cerrar Es que yo estoy en la isla Claro, yo lo de cerrar el puente Decía, este puente Este puente de acá Yo estoy acá Estoy en esta isla O sea, yo digo cerrar este puente Y vivir en esta isla Pero dentro de esta isla Tenemos que encontrar un lugar Un lugar exacto para vivir Entonces puede ser este edificio Acá, por ejemplo Pensé que estás en atrás No, 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 no Podemos hacer como varias capas De protección Probablemente sea el pedo Pero Mirá Uh, Tripalovski, boludo Momento Tripalov Uff Uff Gente, ya saben que entre facha Y protección Me gusta más la facha Así que vamos Full Tripalovski Me parece Me parece que vamos a ir Full Tripalovski Tripalovski Tripa, Tripalovski ¿Cómo suena mi silla, boludo? Hard bass Claro, boludo No estaría 10 Chaqueta de chándal No, pero esta es verde No pega mucho Estoy un poco ridículo No te voy a enter Estoy un poquito ridículo Fuera Hubiera estado bueno Como apellido Tripalovski Si, pasa el apellido De Apellido de la persona En el chat El gourmet Y bueno ¿Por qué no? Una mochilita No estaría malo ¿No? Puedes agacharte Si, mira Ah, claro Tripalovski Tripa, Tripalovski Tripalovski Tripa, Tripalovski Tripalovski Gente, me estoy cagando De calor No se van a olvidar El calor que hace En este Nuestro país Argentina Tengo mucho calor Gracias Te quiero Con las guitarras Sin nada que ver Tripalovski Pim, pim, pim Pim, pim, pim Hace mucho calor, boludo Hace mucho calor Hace calor Hoy estuvo bravo Estuvo bravo Estuvo bravo el calor Estuvo Claudio Bravo Ex arquero del Barcelona Nacido en Chile Claudio Bravo Estuvo el calor Hoy ¿Dónde juega ese? ¿Retiró Bravo? ¿Sigue jugando? Ah, que ver ¿No? Que va a ser calor Con 9 grados ¡Ostras! Una TT33 Tocarev Mamita Life Boy Ah, mira Esto es del Acuastar Con esto me puedo tirar agua Creo que con esto me puedo tirar agua Fuerísima joda La pipa Me la voy a llevar ¿Saben por qué? Porque tengo el Advanced Trajectory Y con el Advanced Trajectory El Gunplay Es útil En este juego Entonces Lo que sean armas de fuego Usables Estoy apoyando a un zombie a golpear A todo esto ¡Oh! ¡Ostras de agua! ¡Llenar! ¿Llenar? Ah, está llena Ah, está llena Cuchito para pan Y poco más Comida, pero Te voy a los cantantes Folclores Que No sé si Elegir Un departamento De acá Del Hay un zombie ahí Golpeando, ¿no? ¿No? Ah, esto es un Ah, yo aprieto la E acá Y me muero No sé si elegir Un departamento De este edificio Como les digo Y vivir acá Creo que puede ser Buena idea Vivir en un departamento De arriba Este acá, por ejemplo Estoy en el piso De arriba Todo Sí, ¿no? Efectivamente Podemos agarrar Este departamento Bueno, este de acá Y vivir en este departamento Por ahora Y después Debemos expandirnos A un lugar Un poco más Accesible Quizás Bueno, el Betas Está el El Betis ¿En el Betis? ¿En el Betis? En el Betas Hay un equipo Llamado al Betas No lo conozco A ver, ¿estás hablando de el Betis? El Betis Tócate una bache ¿Quieren que me tome Un tema? ¿Empiezo el ritual? No, me entré Una de las esquinas Del piso ¿Dónde estás? Una de las esquinas El departamento Son dos Taete y Taete No hay más Esto es un ascensor Así que vamos a ir en este Voy a poner todas mis cosas En este ropero De momento Bueno, no Todo no Voy a poner Voy a ordenar Voy a ordenar un poco Vamos a ordenar un poco Ya que esta va a ser nuestra base Vamos a ordenar desde el día 1 Acá tenemos Mira Acá vamos a poner libritos La comida va En la heladera Un Acá y un Ushanka Ahí va Estaría bueno encontrar un Ushanka Esto lo dejo por acá Me llego las papas Me llego la botella de agua Voy a estornudar Me voy a mutear Porque soy buena gente Ah, ahí va Tiene un estornudo Tremendo El Life Boy Creo que con esto Me puedo tirar al agua Y nadar Salud, gracias Muchas, muchas gracias Los cartuchos Y todas esas cosas Las voy a dejar acá Estoy escuchando zombies golpear Y no sé dónde Ahí va Vamos a investigar El resto del edificio Voy a No tengo lápiz Pero voy a marcar esto Como base después ¿Vas a probar nadar? Puedo probar Acá va Puedo probar Como base Puedo probar Lo har Nick Pero también Lo har Nick Lo har Nick Lo heeft Al otro Ilha Nick Lo har smokes Elé akh Lear Nick Elé ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que? No, te estoy jodiendo. Te estoy jodiendo, perdón. Flasheé confianza, perdón. Estás en el chat hace mucho y dije, ah, ya fue. Voy a flashear confianza. No, no, perdón, perdón. Piso abajo. Estoy escuchando a un zombie golpear y no sé dónde. Está allá de si le mando un mensaje. Ahí estaba el zombie. Ahí va. De si le mando un mensaje. Ahí va. Dios, ¿cómo pega el bajo al piso, boludo? Qué locura. Vamos a ver el deputo. Tenemos... Bueno, el libro para depre no está mal. Una mochilita no estaría mal. Bueno, una riñonera. No me quejo. Pero una mochilita no estaría mal. Mensaje. ¿Por qué estás usando mi tarra como arma? Porque es la única que no tengo. ¿Cómo andas, Julia? Acabo de spawner y es lo único que encontré. ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido. Guantes. Un bolígrafo me sirve. Voy a marcar esto como... Hogar. Mejor que la cuchara, claro. ¿Estás en pisos picados? Claro, gente. Estoy en pisos picados. Un bolígrafo. Claro, un bolígrafo. Un bolígrafo, gente. ¿No saben lo que es un bolígrafo? Vitamainas. Perdón. Perdón, me gusta hablar como tarado es. A ver, pero si es un arco. ¿Sí, no? Sudadera. Ah, me voy a poner a sudadera. Momento Tripalovsky, boludo. Momento Tripalovsky, chabón. Tripalovsky. Tripa, tripalo. Esquizofrenia, momento. Comidita. Una cacerola. ¿Me sirve? Facha, boludo. Facha, facha, facha. Igual quiero encontrar una campera roja de Rusia. Para ir full Tripalovsky. Can... Pacify Sauri. No, pacify. Pacific. Ah, pacific. Ah, pacific. Del pacífico. Es un pescado. Claro, gente. Perdón. Perdón, soy medio tonto. Pacific Sauri, gente. No sé qué es un Sauri. Un tipo de pescado, claro. Con las prusianos, eh. Martona, claro. Una roja, claro. Como mi pantalón. Como mi lompa. Cinturón, tank top. Bueno, el tank top. También me sirve el tank top, eh. La verdad que voy a ir full facha esta rune. Cero protección. Podemos ir así, mira. Sacate esto y sacate esto. ¿Qué me tengo que sacar? Esto. Ahí va. Tripalovsky. Tripalovsky. Perdón. Me parece que voy a ir así, eh. Yo sé que estamos en octubre y hacen... Bueno, hacen 20 grados acá dentro, eh. Pero... Momento Tripalovsky, boludo. Con el bajo en la mano. ¿Cuál es el lore? Es... No sé. Rusia. El lore es Rusia. Rusia lore. Eh, el paraguas. Buen arma, eh. ¿Por qué tenés los ojos rojos? ¿No tengo los ojos rojos? Pam, 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 pam. ¿Qué son? Lonchas. Que hasta todo podrido. Porque estamos en 6 meses después. Sí, lo voy a subir a YouTube. Todo, gente. Todo sube a YouTube. Está el Tripalovsky en el True Actions. Jodeme. No, pero en el Dancing. Yo no tengo el Dancing. Yo no tengo el Dancing. Tengo esto, pero... Acá no puedo bailar, ¿no? Acá yo no puedo bailar. No, me puse el... El Dancing. Este ya lo tiene, ¿no? Eso ya también. Ok, tenemos que ir al próximo. Demencialmente raro el loot. Claro, como siempre. Full, full mínimo el loot. ¿Cuándo? El del barquito. El Dredge. Ya me lo pasé, el Dredge. Pim, 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 pim. Panties transparentes. ¿En qué ciudad estás? En Rusia. Otra pistola. A ver, esta pistola es la misma. Ok. ¿Me puedo llevar el cargador? ¿Dismod over rights? ¿Cómo? Te animas a cortar y ponerlo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Vas a seguir jugando Darkwood? No, amigo, soltar. Darkwood. Pasaron un par de meses de Darkwood. Soltar, amigo. El mod. No entiendo que me estás preguntando. Chaqueta de invierno. Uh, a ver. Abierta. ¡Ew! ¿Qué? Exótica la vestimenta de mi personaje. Jam King mañana, gente. Ahora sí parece ruso. Che, me llevo la ollita que es muy útil. De los bailes. ¡Ah! Poner el mod de bailar. Sí, puede ser. Si no me da paja, para el próximo stream lo pongo. Otro cuchillito de pamo. Es verdad, ahora está más Liones Kennedy, boludo. Con la chaqueta, ¿no? Y el peinado. Parece Leon Kennedy. De... Un juego que tendríamos que jugar algún día, ¿no? Al Resident Evil 4. Que técnicamente había salido segundo en la votación. Y yo en vez de jugar el segundo, jugué al tercero, que era Jam King. Que me pasé un poco por los huevos el... La votación, la verdad. No le voy a mentir. Pero, disculpa. ¡Oh! ¡Un Ushanka! ¡Un Ushanka, gente! ¡Un Ushanka, chabón! Ahora sí estamos rusos, ¿eh? Vamos a dormir así se hace bien y pueden ver la facha que maneja mi personaje en este momento. Mamita. ¡Full Rusia, boludo! ¡Full Rusia moment! Tenemos un Ushanka. ¡Picture of Jesus! Una foto de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Ostras! Te vas a armar un puro con cuchillo de pan. Armar a puro... Ah, puro cuchillo de pan. Leí mal, pero bueno. Era canon también. Yo me llevaría la foto. ¡Claro! Obvio. Protección más 10, claro. Tiene más 10 de armadura la protección de Jesús, boludo. Perdón. Un rodillo. Che, la piña me la llevo. Y otra olla, que bueno, ya tengo una, así que la voy a dejar. Lore, Rusia. Literal. Lore, Rusia. Ese estoy, Lore. ¿Qué más necesitas? Mirá el Ushanka, boludo. No, estoy facherísimo, chabón. Qué fachero que estoy. Voy a dormir acá. Mismo. Una boina. Me tengo la foto de Nuestro Señor todo, pero eso es Jesucristo en la billetera. ¿Dormimos así nomás? Creo que voy a dormir así nomás. Son las 9. Me voy a comer unas papas. ¿Cuánto? Estoy en 80 de peso, ¿no? Sí. No me puse sobre. Sobre peso. Me podría haber puesto. Esto lo puedes dejar. Esto también. Me podría poner la camisa y ir más protección que facha, pero ya saben cómo soy, boludo. Me voy a comer unas papas fritas. Ahí va. Y vamos a dormir. Qué edificio tan alto, ¿viste? No, el Ushanka no me lo saco ni en pedo, el Ushanka. No, no. Si estamos en Rusia, estamos con Ushanka. Son las 2. Mierda. Dormí re poco. De hecho, dormí demasiado poco y no veo nada. Podría correr a mi depto. Rezando que no haya zombies en el medio porque no se ve una chu. Si ustedes no ven, no se preocupen que yo tampoco estoy moviéndome por recuerdos de cómo es el edificio. Creo que en este momento estoy subiendo la escalera, efectivamente. Creo que este es el último piso. Creo que esta es mi casa. Pero no me acuerdo. Era esta. Fue, le hice un montón. Vamos a leer carpintería volumen 1. Necesito leer carpintería volumen 1. Sí, tengo sabiduría un nivel. Vamos a leer hasta que sean las 6 de la mañana. Dormiste temprano. Me dormía a las 9 y media, creo. Era medio temprano. Leer los libros. ¿Estoy haciendo eso? ¿Cómo se tratan de mil horas? Te van a comer el cuello. ¿Por qué? Estoy en mi casa. Pim, 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 pim. Vamos a leer hasta las 6. A las 6 nos vamos a mover. Dejamos esto por acá. ¿La foto de Jesucristo? Arriba de la cama, boludo. Ahí va. Esto por acá. Qué fachero que estoy, boludo. Qué locura. Manejo demasiada facha. La cacerola, la comida, la boya. Todo esto lo voy a dejar por acá. Esto también. Me voy a llevar un paquete de... ¿Esto lo puedo abrir con la mano? No. ¿Con el cuchillo tampoco? No tengo comida abrible. Bueno. No puedo pasar nada. Esto lo voy a dejar por acá. Esto en el baño. ¿Qué es este de acá? Ahí. No. El Ushanka no, pipi. Las pinzas. Ahí va. ¿Está después de insomnio? No. Miren. Ahí va. Pero miren la facha. Boludo. ¿Por qué se ve así? Está medio raro. Me voy a poner. Está hecho medio raro. ¿Ven esa cosa negra? ¿Qué mierda es eso, boludo? En fin. Estoy bastante fachero. Tripa. 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 Manejo. Manejo facha, eh. Manejo facha, eh. Hacés sentadillas. También tendría sentido. También tendría sentido. Mira. Tripa. 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 Listo. Ya está. Ya está. Ya está. Vámonos. 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 Vamos a ser útiles. ya si que deje la interna en el piso a propósito no, Nori por favor por favor, Nori por favor Nori por favor che no tengo comida yo lootie esto creo que si, no me acuerdo si, panties ok, tenemos que ir un piso más abajo claro gente, tengo mil horas en este juego de mierda de alguna manera me tengo que entretener por favor, por favor vamos a retirar este piso, necesito comida o un abrelatas comida, goina comida, camisa esto no me interesa creo que en una de estas hay un zombie jarrosei maletín negro, pantalón delgado no, gracias, tengo un pantalón que es facherísimo otra foto de Jesús que locura hubieras puesto el mod de sentido común, tengo el mod de sentido común pasa que que funcione con el mod de Rusia es otra cosa tienen que hacer sinergia los mods como si fuese un relike esto me lo llevo bueno, no sé si lo tengo esto me da igual no hay nadie cuenco vacío de hecho me sirve el cuenco tripaloski tripa, tripaloski llévate una foto de Jesús ya tengo, ya tengo una ya está escuchando los golpes debe ser abajo acá no hay nada he hecho una mochilita a ver, looten demencialmente raro ya saben como es la movida compleja pero no estaría mal si tienes dos fotos de Jesús no te da más defensa tendría sentido, ¿no? más 20 de defensa si tenemos dos fotos de Jesús somniferos me sirve perdón, no sé por qué hablo mal a propósito soy medio tonto periódico esto queda en la foto de Jesús ahora vemos, ahora vemos funda de guitarra mira, para mi bajo me sirve no hay nada fresa podrido jamón podrido arvejas me sirve una locura otro cuenco me lo voy a llevar la olla hecha también me llevo el cuchillo para pan a ver si es la única arma me da mucha mano puedo hacer ¿qué es esto de acá? ¿quieren que exótico se ve eso ahí? las coleccionas ¿quieren que coleccione fotos de Jesús, gente? esto me revisé, sí son piedras posta exótico ¿están golpeando ahí? puede ser que estén golpeando acá no como si fueran cartas de Pokémon, claro acá deben estar golpeando si no sacas abajo ah, es ahí en el baño bonk bonk Dios, como pega el bajo lo que logra estaría bueno encontrar un arma más útil que un bajo pero a ver, pega eso seguro los mejores tragos mamita vamos a hacer unos martinis los martinis lo inventó un señor llamado Martín ¿por qué se llama Martín? can beef stew che, vamos a comer full comida enlatada que no me quejo pero bueno se come mucha comida enlatada ¿no? en Rusia parece acá no hay nada para el movimiento estilo Martín acá no hay nada no hay nada tendrá easter eggs el mapa no lo sé puede ser que tenga algún easter egg ahí fachero revista al cazador Messi otra reñonera me sirve de hecho me llevo dos ponemos todo esto para acá y esto para acá y esto para acá y eso esto para acá y ahí está ok, este ya está vamos a revisar este sigo sin encontrar comida puedo comer tengo mucha comida enlatada pero no estoy encontrando comida comible porque no tengo un abrelatas si me dan un abrelatas no me quejo o un paquete de papas fritas algo comible comestible comible comestible nada chaqueta fachera no la quiero trampas me da igual chaleco cuello en B no mierda me quedan un montón ah no me quedan dos flashé que había siete pisos más todavía mapa argentina habrá que yo conozca no a menos que Snake esté trabajando secretamente en algo relacionado con mapa argentino que no estaría mal hasta donde yo sé no hay no estaría buenísimo de repente Snake sale un día y dice gente hizo un mapa basado en Capital Federal obviamente va a ser en Capital Federal escucha una cosa que va a ser en La Pampa por favor La Pampa imagínate que viene La Pampa no deja con cuchillo no porque no estaría haciendo sinergia se ve el mod de de la comida enlatada con el cuchillo esto no lo puedo abrir la lata Argentina es claro Argentina es Buenos Aires gente después al resto es interior que es un La Pampa tiene una mierda este edificio ¿cómo puede ser que unos vaqueros cortos tengan más protección con un pantalón tracksuit? una locura ¿no? ¿cómo das look querido? muchas muchas gracias a PC Prime bienvenido bienvenida a los otros suscriptores está tranquilito mecánica volumen 1 sirve Marine Beret ¿qué mierda es esto? hostia puta a ver como que facha no le falta pero me gusta el Uyanka sinceramente el Uyanka es muy es muy ruso el Uyanka ¿ves? esta si la puedo abrir con el cuchillo creo debería no ok exótico debe ser porque el cuchillo este no es vanila ¿no? así es vanila ¿por qué no? ah porque es de pan ron me sirve me sirve estaba robando las lapas de tercera ¿cuáles son amigos? es que no es que no es para el curso que estará que estará arroz ¿hay arroz? ¿esto? no esto está podreo había una caja de arroz Arroz Pam, pam Si, prusiano Ya te respondí siete veces Si no fue a vos, fue a otra gente Porque no me prestan atención Cuando hablo La puta que lo parió Cuchillo que no abre lata A ver, es un cuchillo pan Otra guitarra, está lleno de guitarras No quiero más guitarras Ya tengo al Lolo En la guitarra Piri pi 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 Piri pi 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 Hay un zombie golpeando A ver, que es eso se come Guada Jules, querida Estabas jugando al Siberia Puede ser Puede ser Puede ser Melocondones Me sirve Efectivamente Ahí va ¿Te está gustando? Es un juegazo Es un juegazo Muchas guitarras Pero no te tocas un temita La verdad que no sé tocar la guitarra No te voy a mentir Me gustaría igual ¿Cómo estás? Lucaroudo Mira Este sí, sí Es enorme el cuchillo de pan Es tremendo el cuchillo de pan Es una locura También intentás abrir una lata Con ese tremendo cuchillo Y te abrís un dedo Me parece Vámonos Ostras Dos zombies Qué locurote Claro, ya estamos en rango De que me escuchen Los zombies de abajo Si no hay que hacer un mapa de Argentina Que ponga donde vivís como viste La verdad muchos estudiando La dificultad de Kate en subir y bajar escaleras Mami te lo que tarda la guacha Si, tiene un par de movidas con el tema del movimiento Más que nada, creo que hay muchas pantallas Del juego que están de más Tipo pantallas de transición de una zona a la otra En muchos juegos de aventura Todas las pantallas tienen una utilidad Y en el de Y en el Siberia me parece que hay muchas pantallas al pedo Pero más allá de eso Es un juegazo, es una obra maestra Ojalá disfrutes La pregunta de la profesión viene mejor para un servidor de PvP Agente, policía o veterano No sé, lo que te dé más nivel de armas Supongo, no uso arma de fuego Así que no sabría decirte cuál de las dos es mejor Si te llevo una mirinda Te enojas, que rica la mirinda Voy a reír y de los originales Totalmente de acuerdo Y para la época los gráficos son preciosos Muy Green Fandango Bueno, ese y el Green Fandango Son como los dos Son los dos primeros Las dos primeras aventuras gráficas de juego Les tengo mucho cariño Más que nada Green Fandango Pero bueno, el Siberia Me acordé de su existencia y dije Ah, quizás le gusta Jules Ok Eh, poca comida la verdad Entendible, ¿no? Looten demencialmente raro Pero poca comida Me falta este, puede ser Hay zombies golpeando Lo que me da un poco de miedo Ya estamos en planta baja Otro bajo Dios, está lleno de bajos, boludo Vamos a ver un rato El Wizard o el Dagan Uff Dale Jules, vaya Suerte Pásenla lindo Eh, con este cuchillo Debería poder abrir latas Debería ¿No? Ahí va, ves Con ese cuchillo sí puedo Con el de Pan no Ah ¿Hay noticias de la nueva actualización? No lo sé Entra al blog y fíjate ¿Cómo andas amigo? Tú tranquilo, bienvenido Mystery Hollow Knight Para Android Ah, ¿saben? Que me compré yo Para el celular El Stardew Valley Está bastante bien hecho No les voy a mentir Me está gustando mucho Eh, me compré el Stardew El otro día En el celu No soy muy de Jugar en En celular Realmente el único juego de celular Que me engancha Hoy en día Es el Pokémon GO Que casi, casi Que ni siquiera Lo juego muy pasivamente Pero Pero el Stardew Valley No sé Es un juego tan chill Y tan manejable En celular Que dije Me gusta la gente Que trabaja por mí Disculpa No, tranquilo Entiendo el sentimiento Pero no sabría decirte No estoy muy al día Con el blog De Zomboid Vaya y fije Un sable y láser Seguramente haya Ok Vamos a dejar cositas En mi Depto Este Depto En Palermo Pfff 700 lucas Eh, vamos a dejarlo para acá Esto Las ollas las podría dejar En el techo La verdad, eh Para ir recolectando agua Yo como dos Ahora buscando un juego Para recomendarte Incluso pensé Que me volví loco Porque no encontré El juego de llamada Sky Sky Me suena Skyhill Me suena mucho Skyhill, eh Me suena un montón Skyhill Me suena muchísimo Skyhill Skyhill Sí, lo conozco No lo jugué Pero lo conozco Tiene pinta este juego Sí, sí, sí Lo conozco Lo conozco Lo conozco Nunca lo jugué igual, eh Lo vi una vez Y dije Eww, se ve piola Y después me olvidé Que existía Podría probar un día Eh, voy a dejar esto Por acá Ah, yo quería Voy a dejar arriba Las ollas Vamos a bajar acá arriba Las ollas estas Para que vaya recolectando agua Podemos bajar por estos departamentos Por acá Pero Para lo poco me están dando Los departamentos Me parece que voy a ir a A un edificio al lado Esto va a ser más de lo mismo Ahí hay algo un poco distinto Puede que sean casitas Para allá había algo Ah, están estos garajes Podríamos revisar estos garajes O esto de acá Acá arriba A ver ahí arriba Acá tenemos más Como zona de almacén Mucho no se ve Y no me quiero acercar al borde Porque me da miedo Pero podríamos ir ahí a chusmear Al tema de los garajes ¿Qué me perdí? Sí, estaba looteando el edificio Waterdrop Que tarado que soy El cuenquito Vamos a jalarlo por acá El cuchillo por acá No, puedo abrir ¿Ves? Esto no lo puedo abrir Con el cuchillo Las latas de Del mod de Rusia No se pueden abrir Con cuchillo Por eso Otro cuchillo de pan Esto me lo quedo Los omníferos Los voy a dejar ahí El cuenco Déjalo acá Vamos a dejar esto acá Y esto acá Vamos a dejar Esto acá Ahí los energéticos Por ahí Tengo mi bajo Tengo los cuchillos Me voy a llevar Una lata de comida Cosa de poder comer algo ¿Qué me llevo? Piña Patatas Zanahorias Me llevo patatas Ahí va Con el cuchillo Y con estas armas Que tengo Más el agüita Vamos a lutear A ver si puedo lutear En realidad Los garajes de atrás Que estaría piola Porque ahí seguramente Va a haber cosas interesantes No tengo mochila todavía Boludo Visite 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 Revisite Todo el edificio este Al menos este lado Puede ser de ahí ¿No? Y no encontrarás Solo la mochila Qué mala suerte Un buen cuchillo En algún momento sería Si te acercas al borde Es un salto de fe Como en Assassin's Creed Lo bueno de vivir En un edificio tan alto Lógicamente Es que los zombies Probablemente no lleguen Hasta acá en Río El sonido Definitivamente No lo va a tragar Porque estoy muy arriba Se van a desconcentrar Con todas las puertas Que hay en el medio Si me escuchan O algo Si me siguen Si tienes que dar Muchas vueltas Pero Está bueno Vir a un séptimo piso Realmente Es verdad Me puse yo el modese Para hacer mochilas Improvisadas No me acuerdo Quizás necesito Una receta igual Backpack No Mochila No sé si está traducido Mochila Alice No A ver ese nombre lo puse Me mete Re en perspectiva La música Muy exótico Se pica en el momento Charly Claro Se me pica en el momento Charly Tal cual Como anda Fiersura Firusa Perdón Improvised Ah Porque se llama Improvised Claro Improvised Backpack Bueno pero es Backpack Y puse back Así que no lo tengo ¿Cómo es Lil Chopper? Bienvenido Bonk Bonk La verdad que el bajo Es un arma muy divertida Bonk Bonk Piga de más Bonk 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 A ver si puedo utilizar De ese lugar Por ahí Un mes nada más Mierda Mirá un mes y seis días Es verdad un poquito Uh tengo un montón De comida De comida De hambre Ahora esto Mmm ¿Saben que me está dando Muchas ganas de jugar? Fua Digo siempre lo mismo Soy un banana Es que boludo Mapa ruso Zombies Me está dando una gana De jugar al DayZ Chabón Una gana De jugar al DayZ A ver Tenemos sábado De Zomboy Podemos hacer Domingo DayZ Martes de Minecraft Lunes de No sé De qué de lunes ¿Qué podemos hacer el lunes? Me está dando una gana De jugar al DayZ Fuera Fuera de joder Me acaban de morder Me acaban de lacerar What the fuck Stalker 2 Cuando salga Me lo compré Me lo compré El Stalker 2 Me acaban de lacerar Pero pego muy lento Con el ojo El Paper Play Sí Eso seguro Ya me morí Pará Flaco Es una laceración Cálmense ¿Qué acusó El de Project Zomboid? No No A mí me conocen mucho Por Rocket League Es mi juego principal En este canal Pim, pim, pim Dame un Una tela Dame una tela Carajo ¿Por qué no podés rasgar tela Mientras te moves? Me parece muy exótico Que no puedas rasgar tela Mientras te moves En este juego No llegué, ¿no? Ah, sí llegué No Pero sí te podés vendar Radísimo No te vas vendas No, la dejan en la cosa ¿Para cuándo directo con pastel? Desconozco Boludo, este cochecito Está fachero, ¿eh? Este también es de De Rusia Ese también es de Rusia, boludo Pasate un down No me lo conozco Me ha puesto aquí atrás Eh, lunes de Risk Claro No, es que estaba yendo Con la letra, boludo Sábado, son void Domingo Day Z Martes, Minecraft Miércoles Merca, no sé Eh, eh, eh Vamos por entrar Vamos por entrar Esos mods No son de esta partida Pero son básicamente Los mismos mods Sumando el El Project Rusia Para que diamante Dios está lleno Miércoles Merca Sábado Sábado Luna League of Legends Ahí vas bajando Dios no Creo que andamos Robando a Jimmy Hendrix Es la única arma Que encontré, boludo De la mochila No te voy a mentir Está gratis en Steam ¿Qué cosa? ¿Jugaste al Doom? Sí Te pusiste la banda sucia ¿Y? Terraria el domingo En diciembre Domingo Dios, qué mal que estoy acá Terraria en diciembre Ah, diciembre Domingo Es entendible Con the flows Che, ¿voy a poder Lotear? No lo sé Es una buena pregunta Probablemente No Probablemente No Terraria, claro Miércoles De Zelda No están entendiendo El concepto No están entendiendo El concepto Me parece ¿Cómo vas? Eduardo Es una partida En Rusia Para allá Creo que no había nada Pero bueno Si puedo pagar La gente que me sigue Que es bastante A lo comunista Ahora Mis pantalones Son rojos Mi 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 bajo Es rojo Martes de Minimetro Tenés una gana De que juegue Al Minimetro Tenés una gana De que juegue Al Minimetro Y al Deep Rock Galactic Tenés una gana De que juegue A esos dos juegos Que te quiero Gracias Yo no Es muy difícil Editar los videos Para las series De YouTube Mis streams Los edita Mi editor Arnachin Que lo quiero mucho Y hace un gran trabajo Yo edito Los videos KakuAming Editar streams Es un poco Una paja No te voy a mentir Son muy largos Hay que hacer muchos cortes Mucha charla Con el chat Es bastante una paja Domingo de Dying Light Claro Si me das a la noche Tengo sueño Tengo hambre No tengo más comida Y no sé si voy a poder Lootear nada Está todo lleno de zombies Hay algo para allá Para donde estoy yendo Está llenísimo De zombies encima Está muy lleno De zombies Ah Me rasguñé Con un árbol Que pena Me rasguñé Con un árbol Que pena Pim 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 No me puse Piel fina Si Me puse Piel fina No me puse Piel fina No Puse Piel fina No me gusta Piel fina No No me puse Ok Por un momento Lo dudé Porque lo había pensado Pero no me gusta Piel fina Creo que está yendo Un faro Hay un faro Para allá Eufachero Un faro Hay un faro Oh Puede ser que esto sea Un faro No Imagínate vivir un faro Pasa que también Esta ruta Es una mierda Boludo Es una mierda Esta ruta Es un solo camino Es angosto Hay muchos zombies Es un poco una bronca Esa ruta Viene un faro Pero lo veo difícil Lo veo difícil No me gusta el edificio en el que estoy La verdad Después vamos a intentar ir en algún momento supongo Como para visitar toda la isla A ver si quiero Después de hacer misión a la derecha Si quiero despejar toda esta islita para vivir acá En toda lenta vamos a ir Me hice reparador Así que vamos a hacer lanzas del día 1 Si puedo conseguir Pasa te voy a rebuscar Porque ahora mismo no tengo como conseguir tablones Pero Si puedo Vamos a hacer lanzas del día 1 Y levelear a full las lanzas esta partida Porque me hice reparador Un buen trote Porque mami Te la cantidad de sumergé Ah gente Nada que ver ¿Vieron el video que subí hoy? Hoy subí el videito de Dredge Subí el El videito de Dredge Que era miatura Siento que me quedó re faché La miatura La hice acá con mi novia Siento que quedó re faché La miatura de Dredge Del DLC ¿Cuál es Sandia? ¿Está tranquilito? Y le subí hace un ratito Sí Acabo de escuchar un perro Los almacenes seguramente Allá pasa Hay que entrar a ese lugar Está complejo Entrar ahí Está compliquete Está Está que No muco de pavo Como dicen las lenguas Yo pensaba que era ayer El video de Dredge No fue hoy No fue hoy Fue hoy Vamos a correr Rápidamente A mi Depto Sale de Paraguay Como da Somaru Por acá había una revera ¿No? Mira Tenía que haber alguna Voy a vender La poronga esta Que me hice con el árbol Una mala suerte Me rasguñé con un árbol Ahí va Imagínate Rasguñarte con un árbol La segunda parte De Ghost Town ¿Qué chota es Ghost Town? La segunda parte De Ghost Town ¿Qué es Ghost Town? Yo una vez me he caído Un árbol En la vida real No en Zomboid No estoy solo Un piso más Efectivamente Mod Star de Igual Ah No Boludo Como que segunda parte Eso fue hace banda Chabón Fue hace como dos años Ese Mod Star de Igual Encima O sea La gracia de encontrar A los manes Y encontrar a todos O a la gran mayoría Al menos Ok Le voy a comer algo Si es que tengo para comer Si tengo un par de latitas Vamos a comer Una latita de Melocotón Por ejemplo Ahí va Nom 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 Dejame la latita Para acá Dicen que puedo nadar Con esto Con el flotador Hasta Acá Yo creo que no Pero estaría jocoso Se faltan unos cuantos Bueno pero boludo Fue hace dos años Claramente eso no va a estar En la segunda parte Ok Vamos a leer un ratito Y vamos a descansar De esta herida estúpida Que me acabo de hacer Voy a sentar acá Vamos a leer Carpintería Hasta que sea hora De dormir De hecho está Bastante cansado El PJ Y más o menos Por 10 11 10 y media Ahí va 10 y media Vamos a dormir 8 y media De la mañana Buen horario Ravito Rasguñé Lleguando el brazo Tapaz Fue en el pecho En realidad Fue en el pechito El pechito lo tengo Medio desprotegido De hecho mirá La ropa tiene un rayón Ahora en el pecho Porque me rasguñé Con el árbol Carpintería soviética Camarada Kaku Tal cual Nafta Bienvenido Estas ollas Se habrán llenado De agüita Las podría bajar Las pongo en Ah En realidad Acá arriba Puedo poner una hoguera Acá arriba Sin que se prenda Fuego todo el edificio Calculo que sí No lo sé Tengo dudas ¿Qué dicen? La verdad que no me acuerdo Puedo poner una hoguera Acá arriba Sin morirme Con las Lleguas Y todo el negrito Si puedo Ok Vamos a poner esto Por acá Está complicado Lootear Está todo bastante Lleno de zombies A ver si me puedo Meter a uno de estos A lo mejor ¿Saben qué voy a hacer? Que creo que va a tener sentido Lutear este mismo edificio Pero del lado derecho Si, es bueno Roswood Para empezar Los principiantes Roswood y River Se hizo nada mejor Vamos a lutear Este lado del edificio Que es igual Al que vivo yo Tiene departamentos Que no es la gran cosa Son distintos Los departamentos Me sirve Paquete Si tome minola Y además podemos encontrar La mochila Realmente lo que me falta Ahora mismo es Un arma mejor Porque el bajo Es medio lento Una mochila Y un poco de comida Ya con eso Podemos empezar A tirar los primeros días Lutear un par de lugares Cosas así Entonces Podría Podría estar bien Revisar este lado Del edificio ¿Cuánto debe Consumir si pudiese Generar el edificio? Consume lo que tengas Prendido Si yo tengo Todas las luces prendidas Excepto los de mi A mi apartamento Se lo consumo A mi apartamento Me encanta Pero que todo sea pago Porque no es así pobre Hacer edits Los programas de edición Que sean pavos A ver Si, es verdad Comidita Un par de latas Una gaseosa Correo Una gaseosa El lima Otra olla Me la podré llevar La verdad ¿Estás jugando Con el mod De Last of Us? No Maletín negro El funchi Es Mochila de senderismo Dios El senderismo Se me quedó Integrado en la cabeza Mochila de senderismo Boludo Coda Nunca me voy a dejar De decir mochila De senderismo Lo dije una vez Y me quedó para siempre Ahora lo digo sin querer Es una locura La verdad Un mod que añade A mi linda Supongo así Pim 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 Ahí va Ahora tenemos mochila Y me puedo llevar Un poco de todo Bastante más comida Más macaroni Uh Qué rico Nali Provecho Creo que saqué A este lado Pobre el edificio Puede ser La mochila de senderismo Claro No hay nada más importante Pero una persona hace Bueno A ver Sí Pero Entiende el meme Piso abajo ¿Por qué no tengo El bajo En el uno? ¿Por qué no tengo El bajo en la espalda? Ah No podés tener el bajo En la espalda Si tenés una mochila Mirá vos No sabía Qué mecánica más exótica ¿No? Bueno Bueno Fue una guitarra Más guitarras En la guitarra Del Lolo Mod de tortas fritas Con el pack de mod de Nick Puedes hacer tortas fritas Estoy bastante seguro Tican Ostras Esto se puede Consumir Supongo que sí Yo el cuenco Papel de aluminio Qué joder Qué joder Qué chica Ensalada Flaco Soy argentino Ensalada de pollo Bolu Como que chica Ensalada Ensalada de pollo Ensalada de pollo Ensalada de pollo El otro día Leí un comentario Que me hizo mucha gracia Boludo Decía el comentario Kaku Es botella No botella Yo flaco Tengo acento Pilotudo Chabón Soy de capital federal Es como que le digas Un español No sé Salgo tío Tengo acento Puta que te pare Me hizo mucha gracia Bolu Caramba No es cárcel Es cárcel No me Todavía no me sale No es cárcel Es cárcel No me sale Bolu Pero como que Flaco Acentos Existen Kaku No es botella Flaco Botella Soy de capital federal Hablo con una papa En la boca La puta Te parió No me hizo mucha gracia Le dije Que comentario estúpido Me quedé pensando Luego Como que un español Te da tío ¿Cómo que tío? No soy tu tío No flaco Es su manera de hablar La concha de tu madre Con las mar Bienvenida Todavía no me sale Lo de la C y la S Bolu Carcel 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 ¿Cómo se pronuncia la C? ¿Me puede decir pipi? Sí, pipi ¿Cómo andas? Velo Todo tranquilo, pipi Se dice papa No nuez ¿Cómo? Uno se dice nuez Se dice nuez Concha tu mano A ver Fejo Cajil No sé Me hizo mucha gracia El comentario Me hizo bastante gracia Esta partida Sos rusos Así que debes pronunciar La R Una U Un pilotzka Un pilotzka Un pilotzka A ver el pilotzka No El pilotzka Que fechil El pilotzka Fuera Dame mi shank Incluso hay gente Que hace lo contrario Que tú Por ejemplo En vez de decir ¿Qué pasa? Dice ¿Qué pasa? Es que eso me hace gracia Meter zetas Donde no van ¿Pero qué pasa? Eso no es muy de Herbetti ¿Pero qué pasa? No sé, boludo No es muy de No le sé a los acentos Español Es muy de acento Y yo Juan ¿Qué es andaluz? Muy del sur de España Eh, la sartén me sirve Como arma Vaya tres porros Me alegro Andaluz El andaluz Y yo Y yo Y yo No sé No me sale La doble L Es otra cosa No me sale en español ¿Cómo dicen? El je El je Botella No, boludo No sé, gracia ¿Cuándo vas, David? Tranquiló Otra foto de Jesús, boludo Je 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 No sé, boludo ¿Cómo es fatito? Je Uh, un cuchillo de carnicero Pero que rico Y otra tican Me la llevo Me la llevo Me la llevo Boludo Me la llevo No, che Me llevo la botella Dale Vayame la botella Amigo, dale Vi tu clip Enojado por fallecer No te enojes Sos el más pro Que conozco Gracias Gracias Estaba enojado Porque fallecí No, boludo Fallecí Fallecí en el Project Zonboy Que uno fallece Renace ¿Tú tranquilo? Encontrar el stream ¿Qué ha pasado hasta ahora? Muchas cosas ¿No te hacías a coleccionar la foto de Jesús? No, no Fui al chat A mí me paja Che, al menos adentro del edificio no hay zombies Y estamos encontrando un par de cosas Igual digo eso y creo que acá hay un zombie Efectivamente Hay un zombie acá ¿Ya estoy en planta baja? No, todavía no Mierda el dolor que estoy manejando amigo Tengo analgésico yo en ¡Abre el astagot! Lo acabo de ver ¿No está? Acá Me lo llevo Me sirve un montón ¿Qué iba a decir? Bueno, un par de comida Un poco de comida también Me sirve Y ya que estoy Llenamos la botellita La botella Se muere Se muere Fua Pesadilla Pesadilla ¿Cómo vas? Arsene Me menea ¿Qué pesadilla? El otro está golpeando Que está acá Ahí está el de todo De al lado ¿Cómo que mod ruso? Explicás Es un mapa ruso Un mapa basado en Rusia Un bandeau ¿Dónde está golpeando ¿Dónde está golpeando, boludo? Ah, justo ¿Acá? ¿Abajo? Ah, ahí Dios, qué lento Que pego Boludo Concha Toma en uso más El bajo de mierda ¿Estás escuchando? ¿Estás spameando El espacio? Casi me muero Concha ¿Ya escuchó Casi me estaba spameando El espacio? Una locura Para Aprendió tu idioma ¿Cómo es tu personaje Para leer libros en ruso? Pero mi personaje No es argentino Es ruso Dribalovsky Tu chat Le sabe a la música Ah, hoy te he llamado Para que tú vuelvas ¿De qué es eso? Somniferos Pero llevo Ok ¿Me queda Planta baja? No, todavía me queda uno más Para planta baja Planta baja me da miedo Porque estoy escuchando Varios zombies Me suena que están Golpeando ahí abajo Justo, amigo Y que hay varios Olvidito Baño Che Tendría que subir A buscar los analgésicos Me parece Estoy manejando un dolor Oh, más comida Ahora esto lo debería Por abrir Ahí va ¿Ves? Ah, sí Si con el abre lata No podía abrir la lata Tenía un problema De hecho Me podría comer Una latita de comida Que Sí, me podría comer La verdad Una latita de pescado Este Bitroot Caviar Mierda Bitroot no es Remolacha Estoy comiendo Caviar De remolacha What the fuck Me lo zampo A mí también Ori Pero estoy haciendo Una fuerza Impresionante Para que no me afecte Porque Sí, a mí también No te das una idea Lo cansado que estoy ¿Cuál es la misión De esta partida? La misma en todas las partidas Pipi No morir Con no morir Yo soy feliz Yo lo utilizo A este lado Del departamento Creo que sí Perdón Si no me busqué En Twitch Pero mi personaje Es robusto Nafta Me cae Es robusto mi personaje Le falta cash Cash Posta En un En un stream Yankee Y es un poco Un fenómeno mundial Cambiemos De tema La 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 Gente Tengo zombies cerca Pero Demasiado cerca Encima Me está dando Un poco de miedo De hecho Seguir looteando Este lado De los departamentos Me suena Que justo abajo Mío hay muchos zombies Voy a fijar rápidamente ¿Ves? Esto ya es planta baja Igual Ah, por ahí Se hace la calle Estoy escuchando Muchos golpes acá Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Porque como que Pego muy lento Así que vámonos Total encontré Que estaba buscando Que era un poco de comida Y una mochila Así que vamos A mi lado Del departamento Dejamos cosas Podría leer hasta que sea De día Cosa de que se me cure La herida Y cuando se me cure La herida Vemos si looteamos El almacén Este Hacemos un try De a poquito Lentamente ¿Cuál es tu objetivo En esta partida Son Void? Pipi, ya te respondí Ya te respondí Amigo Ya te respondí La misma que en todas Las partidas No morir No morir Son Void Gente El único objetivo Proyecto Son Void Es no morir Disculpá No, no pasa nada No pasa nada Dormís ¿Qué hay? ¿Qué le pasa Hoy, boludo? ¿Qué le pasa hoy? Estoy leyendo cada vez Cada vez que veo el chat Leo una estupidez distinta Dios mío ¿Qué chota les pasa? Hago este llamado Para que tú vuelvas Dejamos casa ¿Me acabaste la serie De las llaves? Sí La terminé Sí O sea El final fue un final No No cumplí con lo que quería hacer Pero Terminar Terminó la serie De la llave Del nómada Como que terminar Terminó Eso seguro ¿El vendaje sucio no debería ser una preocupación? No No hace absolutamente nada El vendaje sucio Fin de año Andamos más burdo Que de costumbre Debe ser eso ¿Fue un final feliz? No Fue bastante troste Fue definitivamente Un final Ok Me llevo Abre latas Para abrir latas Ah Me podría llevar un atún Bueno Me podría llevar El abre latas Un atún Y un beef stew O sea que si me agarran Brita Metemos ahí rápido Vamos a dejar Bueno El cuchillo carnicero De hecho es buena arma No puedo llevar El cuchillo carnicero En el 3 Dejo el cuchillo pan Ahí va Y dejamos Libro Y somníferos Acá Me voy a tomar Los analgésicos Porque tengo bastante olor Ahí va Para que baje eso Y ahora Bueno El cuenco También lo debería dejar acá Especita que se come Claro Dejamos El librito este Por acá Y vamos a seguir leyendo Carpintería volumen 1 Hasta que sea hora De dormir ¿Cómo andas? Bienvenido Neithy Bienvenido Hace tiempo que YouTube Hace un gran trabajo Gracias Me alegro A ver si te gustan Te sigo en YouTube Todo tranquilo Te sigo picadito Sos uno de los mejores Creadores de contenido Fua Gracias Me alegra tú Me alegra trabajar Vaya suerte ¿Cómo juego en algún servidor Para matarme a tiros con gente? Públicos no conozco Si querés jugar con amigos Creás y los invitas por Steam Pero públicos no conozco Pack de 24 Monstros 20 lucas Mierda ¿Tenés Fortnite? No ¿Instalado o no? En algún momento lo jugué Pero hace mucho no juego ¿Qué lindo salió afuera Después de tanto calor? Ah sí ¿Estabas fresquito afuera? ¿Cómo estás afuera? Está 25 grados ¿Está liendo afuera? Con las padros Tranquilo ¿Cómo subsistís Si no subís tantos videos? ¿Cómo que no subo videos? Boludo Subo un montón de videos Me estás jodiendo Rece a la monstrua Aguanta la speed Nunca tomé speed Tranquilo padro ¿Jugás LOL? No Por suerte no Subo un montón de videos Subí un video ayer Digo hoy Subí un video hoy Ah el principal Pero el principal Es el que menos genera Yo vivo más que nada Mi canal secundario Y mi canal terciario El tercero subo videos Todos los días Al secundario subo videos Dos o tres por semana El principal es el más grande Pero es el que menos genera Aunque no lo creas Tomás tomate La miniatura del último video A mi la miniatura del video De hoy me re gustó El principal genera menos Que los otros El principal Con 360 mil suscriptores El canal principal Genera menos ingresos Que el canal terciario Que tiene 20 mil suscriptores Literalmente No va ni medio en joda Mi tercer canal Con 20 mil suscriptores Genera más ingresos Que mi canal principal Con 360 mil suscriptores ¿Por qué? Por muchos factores distintos Pero sí No, no es raro O sea Si no lo analizas En profundidad Tiene mucho sentido Pero me da paja Entrar en profundidad El motivo Me da mucha paja Pero sí Sí, sí, sí Literal Y caco en directo Están a 400 suscriptores Los 100 mil suscriptores Sin amigo Ya te digo Están 99 mil 628 Mierda Holy Para fan hardcore Sí ¿Jugarías otro juego En temática acuática Como Subnautica? Tenía ganas de jugar Subnautica el otro día Pero no me funcionó En stream Pero me gustaría Subnautica De hecho tengo muchas ganas Creo que por los shorts No, los shorts No tienen nada que ver De hecho los shorts No generan un puto ingreso De hecho Mi tercer canal No subo a short directamente ¿No te corría la PC? Sí, a mí me corre la PC O sea Bien Subnautica Me funciona perfecto Pero en stream Se me rompió OBS Por algún motivo O sea Yo lo veía bien Pero en OBS 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 ¿Por qué me despawneó ¿Desde cuándo despawneó La tela? Si tenía una tela puesta ¿Por qué despawneó la tela? ¿Qué le pasa a este juego? A la puta que le pasa ¿Por qué me despawneó la tela, chabón? Molesto Bueno Le damos un día más Para que se cubre No debería tardar tanto Es una aceleración de mierda Estoy preparado para salir Es que realmente quiero salir A lutear esto de acá al lado Quiero salir a lutear esto de acá al lado Había varios zombies Y pelear con la mano derecha Lacerada Es un poco una paja Voy a pegar muy lento Pero Si cuando nos despertamos Podemos ir a lutear Mira, está bastante tranquilo Está bastante tranquilo esto Está muy tranquilo esto Voy a hacer tiempo leyendo Hasta que sea de noche Y mañana vamos a lutear Voy a leer mecánica No, a rebuscar Que voy a rebuscar mucho Por el tema de De las ramitas Quieren que les diga Por qué genera más A ver, el tercer canal genera más Los ingresos funcionan Según la cantidad de anuncios Que vea la gente Mientras más anuncios Mire a la gente Más plata genera YouTube Y más parte me llevo yo ¿Qué pasa? Que cuando vos tenés un video De una hora y media Que los videos del tercer canal Suelen ser una hora y media Lo comparás con un video De ocho minutos Que suelen ser los videos De Kaku Eming Y aunque los de Kaku Eming Tenga más visitas Los de Kaku Eming en directo Durán Los de Kaku TV Durán una hora y media Entonces ya De por sí Estás viendo muchos más anuncios En un video de una hora y media Que en un video de ocho minutos No solo eso Sino que subo videos Todos los putos días A ese canal Entonces más videos Más visitas Aunque sean pocas visitas Son más visitas Son más anuncios Que se muestran Y mientras más anuncios Se muestran Más plata ganas Básicamente es por eso Porque los videos son más largos Aunque los videos tengan Cinco mil Seis mil visitas En ese canal Y tengan Veinte mil suscriptores La gente ve más anuncios En ese canal ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Gracias ¿Qué? 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 Es este panquequito Con dulce de leche Gracias Qué mujer Por Dios Qué mujer Por Dios Qué mujer Dios mío Oh Qué rico ¿Qué? Dios, un patito con dulce de leche gente, que buena cena, ah, mmm, mmm, curry, mmm, ya estoy confiando su amanda, que paso, mmm, que rico, mmm, que mujer por Dios, mmm, Dios mío, un madrilla, que buena cena pancay que voy a usar el churro, un montón de lo que dijiste, uy, que paso gente, ay, por que se están peleando en mi chat, que paso, Nari, me decís que te dijo, la música no es mala señal, no, es música de YouTube, jole, coma la boca, rostré, está bien, sí, no se vayan al churro, por favor, ah, se lo dijo a mi novia, no me dijo a mí, pero ya novia de caco, te dije a vos caco, bueno, igual está abajo de las reglas, si ven las reglas del canal, que están abajo, están ahí, hay una regla que es no hacer comentarios excesivamente sexuales o sexuales en el canal, hacia mí, o a los moderadores, o a alguna persona cercana al canal, está en las reglas, tipo, está bien, me voy a hacer un desayuno, mmm, rico esa misma, esa misma, rico, ya está abajo, te acuerdo, está escrito abajo no se le da mucha regla, no se le dan muchas bolas, no se le da mucha bola a la regla de Twitch, pero amigo de la cana la cana que es allá en Argentina, la yuta, la gorra, aparecía en fin, qué rico estaba eso, Dios mío uff, qué buena cena, boludo cambiaste la visera por la gorra, yo no, por favor voy a dormir a las 11 uff ya hace frío, a ver, estamos en octubre en octubre hace frío, pero bueno, vamos a dormir, encima está lloviendo un invierno ruso, uff, el frío que va a ser en un invierno ruso a ver, que esté ambientado en Rusia, no quiere decir que haga más frío de lo normal, pero bueno estamos leyendo, rebuscar volumen 1, voy a leer dos horitas más, cosa de salir de día y darle tiempo a la herida que se cure tengo dolor, si tengo dolor todavía, va, puede ser dolor por el torso igual, ¿eh? uff, tengo que comer voy a comer una latita de canned beef stew ahí va nom nom, pero qué rico ahí va, nos saca bastante hambre, de hecho, qué locura, ¿eh? entra bien el canned beef stew, voy a llevar un pacific sour ahí va, vamos por acá pastelito, querido casi pastelón, pastelín, pastelón pastiliro, ¿cómo andás? pastelito, ¿todo tranquilito, pastelito? ese por sí 15.000, bienvenido nuevamente al sótano nada, pipí, todo tranqui che, tenemos que grabar, vos y yo vos y yo debemos hacer la grabación la semana ¿no te parece? ¿no te parece, mi pana? me voy a tomar unos analgésicos antes de salir gente que tengo dolor me voy a fijar si ya se fue esta mierda acá si ya se fue así me deja pegar bien lunes, dale, pipí todavía no bueno ya se va a ir, supongo igual, a ver, sigo pegando lento pero pego más rápido que ayer así que, como estoy ahora mismo analgésicos agua voy a recargar la botella un poco de comida y armas con esto vamos a ver si puedo tener el almacén que tengo acá al lado ojalá me da paja jugar no lo voy a jugar no tengo ganas ahora mismo grabar qué ¿qué te importa? estamos haciendo de hecho ya salió el primer capítulo del canal de pastel estamos haciendo una serie de son boy gente yo todavía no subí mi primer capítulo pero pastel ya lo subió en su canal así van al canal de pastel de YouTube pastel de papá en YouTube tenés el guión bajo pastel de papá pastel de papá guión bajo no sé cómo es no me acuerdo tienen el primer capítulo de la serie de Ravencreek con todos los rasgos negativos intensa la serie está intensa tenemos que grabar el segundo capítulo ahí va exterior vamos a salir hacia el oeste a los almacéncitos espero no esté muy lleno de zombies para allá y ojalá poder lootear ese almacén ya no tengo dolor sí porque me temen los analgés chicos raft sí lo he jugado lo he jugado o sea para el reto que tu base tenga que ser si o si donde disponés tenga que defenderse dentro de un solo se te pierde si no puedes dormir en otro sitio o sea no poder salir de la casa inicial no está mal lo le hicieron un par de personas así como nacional empecé a mirar ¿cómo andas? moza nova bienvenido che todo tranquilo un chombi bonk 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 ok me está gustando el mapa hasta ahora me está gustando no me moví mucho pero al menos esta zona donde estoy me gusta me gusta que sea una islita me gusta que pueda me gusta la idea de fortificar el puente y despejar toda esta isla enorme de hecho me está gustando más que ericantri seguro igual insisto que en ericantri no creo que el mapa sea malo sino que simplemente tuve una mala experiencia estoy seguro de que si algún día lo vuelvo a probar me va a gustar más pero tuve mala suerte con ese mapa con ese mapa tuve muy mala suerte después venía un lugar que no me gustó era mucho era muy rural me morí este se rafó un desestado desactivador no es una panadol que cosa ok almacencitos parecen despejados hay tres zombies quizás cuatro por el bosque porque hayan más pero todos los que había en esta zona me los llevé para arriba así que seguramente quedaron por ahí por los árboles si no hago mucho ruido no debería haber problema ¿tienes otra arma? si mira bonk ok queda uno que está golpeando acá por alguno tío ah había uno ahí escondido miralo ah se me fue la sartén que pena buen arma de sartén usa el cuchillo este uy rico ahí va esto estará abierto igual si ok está vacío igual looten demencialmente raro ya se sabe va a estar probablemente bastante vacío pero mientras pueda entrar alguno que otro y haya algo de hecho una tienda de campaña no está nada mal me la llevo me sirve me sirve la tienda de campaña un par de cajitas una linterna acabo de ver de hecho la linterna me viene muy bien porque no tengo ninguna para la noche paquete de chicle para adentro algo de comida ¿te parece el pepensonboid? una poronga lamentablemente ¿eso es una cocina? una especie de cocina ok acá no hay nada acá no hay absolutamente nada estoy re impreciso acabo de ver helado podrido que pena llevo el bolígrafo azul lo agarré o lo tiré al piso agarra agarra uno de estos me viene muy bien de hecho uno de estos me viene muy bien me llevo esto me llevo también el poronguito este si me entra debería ¿esto cuánto pesa? 12 creo que me entran las dos cosas este pesa 10 ah no me entra por poquito no me entra por poquito a ver realmente puedo llevarme esto en la mano y esto en el inventario entonces o sea esto en la mochila entonces creo que funca mejor así pongo esto en la mochila esto en secundaria ahí va y más o menos piloteamos me llevo a esto a casa fue a comer re ¿qué pasó? ah no ahí va ¿esta era la ventana por la que había entrado? sí qué culo es como qué culo por favor ¿le puedes pegar un zombie con eso o no? ojalá estaría bueno le metes un boncaso enorme zombies dios este departamento va a haber que despejarlo porque poco a poco me parece que se van a empezar a se van a empezar a subir perma no se peleen por favor feliz cuando acá tu viejo como yo yo tenía más confianza o algo así cuando hablaba mi mamá te puso feliz te puso feliz que haya hecho alusión a que me estoy cogiendo tu vieja entonces es es exótico que lo pongas de esa manera pero bueno me alegro me alegro me alegro lo veas así lo dije en chistes realmente pero voy a poner esto por acá no ahí ahí va ponemos la jarrita y tenemos un montón de agua ¿cuánto exactamente? mucho un montón un montón de agua tenemos joya me alegro me alegro chocolate porque tengo un poco de hambre ahí va de hecho me sacó todo el hambre ese chocolate que locura vamos con atún candl voy a dejar los bueno el ejército me lo podría tomar la verdad nada ¿para qué? ah la tienda cambiada la voy a dejar arriba parece ¿qué? ¿por qué hay un zombie ahí? ¿por qué hay un zombie ahí? ¿por qué? yo pensé que estaba seguro en el séptimo piso porque no llegaban zombies ¿por qué había un zombie ahí? Spiderman soviético ahora tengo un poco de miedo que no me siento nada seguro acá arriba voy a dejar la tienda de campaña acá no me siento nada seguro acá arriba ahora pero nada seguro me siento en fin escucho un perro a mi izquierda la internet me la llevo siempre me sirve bastante los chicles esto lo abrí saca los chicles caramela ¿cuántos tiene? 5 chicles dejo ahí esto esto no se habrá ido todavía ¿no? no otra vez me ¿por qué me despaunean las vendas boludo? está re buggeado este juego ¿por qué despaunean las vendas? ¿what? quiero ver cómo está la herida ¿por qué me despaunean las vendas chabón? qué juego de mierda fuera porque se ve raro el render ¿qué? déjame su tuyo tenía retales de tela en armario ah no lo vi ¿posta? no esto es hilo y esto es tela vaquera con manito de hilo es jesús debe ser ok no había nada en el almacén de acá arriba abrí todo ¿no? o sea lo podemos marcar como saqueado podemos intentar revisar estos pasados muy llenos ah esto acá enfrente es un almacén vamos a probar el de enfrente ¿qué diferencia hay? que con el retal de ok voy a voy a utilizar el almacén de enfrente que no sabía que era un almacén a ver si de casualidad saco algo interesante ahí adelante ojalá que con la vaquera no te puedes vender si no me equivoco ahí va esto de acá supuestamente es un almacén no parece pero bueno me fío del mapa vamos a ver dios todo muy alto de repente bajame un punto a la música por el amor de dios muy fuerte la música ahí va ese auto me gustaría revisarlo está claramente hecho mierda pero bueno quizás tiene gasolina no tengo bidón tampoco pero bueno como para saber que hay gasolina ahí al menos con arrachi me quedan dos zombies ahí y este acá que tenía ese plano decía ah plomo porque tiene plomo en el inventario ese zombie me cagaron al tiro boludo vehículo está claramente hecho mierda pero bueno vamos a revisarlo a ver si tiene combustible no tiene de hecho no está tan mal de hecho el motor está en 75 este auto prende lo que está hecho a mierda es el capó pero es visual nada más este auto prende no va ni medio joder este auto prende este auto funciona que no me quejo que ciudad estás en Rusia acá no hay nada que pena a ver esto dice el mapa que es un almacén tanto esto como esto ahí vamos a chusmear no parece un almacén esto es una poronga de hecho esto de acá es un no sé qué es esto realmente no sé ni qué parece tampoco ah no es nada no puedo subir ahí yo o sea esa escalera es visual no subís por esa escalera a menos que el mod de Project Rusia agregue escaleras funcionales no debería poder subir por esa escalera yo escalar soga de sábana ¿cómo? ah ah no está bien no no está bien a ver me voy a caer ¿no? me voy a caer me voy a caer me voy a caer me voy a morir ah no está bien no está bien a ver ahí está cumple su función cumple su función ¿no? ¿podemos decir que cumple su función? yo diría que sí ¿sirve para algo? no hay un interior acá me voy a morir no porque esta lleva un piso ¿no? a ver acá hay una especie de piso ¿no? Gracias. 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 No sé, gente. No, no. Es que no sé qué. Simplemente no sé qué decirles. Simplemente no sé qué decirles. No sé qué decirles. No sé qué decirles. Estas cosas me pasan a mí. Y a nadie más. Me pasan a mí. A mí. Y absolutamente a nadie más. A nadie más. A nadie más le pasa. Solo a mí me pasa esto. Sí. El tema es que tengo un zombie abajo. Entonces yo entro ahora. Spawneo abajo. Me come el zombie. Y se termina la partida. Estas cosas me pasan a mí, boludo. Me pasan a mí, chaval. A mí también me pasan. Está re cuidado este mapa, ¿no? Claramente el mapa es un... A ver. Está en desarrollo el mapa. No tengo instalado. Voy a salir y volver a entrar. Si funciona joya. Si me quedé ahí para siempre. No sé muy bien qué hacer. No les voy a mentir, eh. Porque si yo ahora vuelvo a entrar. Y estoy todavía en la acción de subir la escalera. No hay nada que pueda hacer. Aunque use el debug como barra kilta. No sé, gente. Veamos. Veamos. Veamos qué pasa. Lo hice yo el papá. Ok. Eso es un café, eh. Gracias. Está, está. Gracias. Ah, es un tecito. Estás en modo mujer hoy. Vale. Te amo. Nori, te manda un saludo. Te quiero, Nori. ¿Puedes tirar TP con el debug, posta? A ver. Con el cheat menu seguro que sí. El debug no es usarlo. Con el cheat menu seguro que sí. Tampoco carga. Es como que se me crayó la partida, boludo. Caku machista. Solimos hacer chistes así. No lo voy a mentir. Pero son chistes. Claro. Ahí va. Dicen que carga, gente. Va a que me mueve creativo y claro. Mueve el PC, boludo. Este mapa es una poronga. Al final vamos a empezar una partida nueva. En vanilla. Jugamos un 6 meses después vanilla sin mods. Y ya está, boludo. Voy a jugar. No, voy a jugar Apocalipsis. Voy a jugar una partida en Apocalipsis. Miramos cuánto puedo jugar en Apocalipsis. Probablemente un rato. Boludo, dale. No abre el mapa. O sea, se me quedó la ruedita azul cargando ahora. Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? Sí, 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 gracias. Me ayudaste. Gracias, Valentín. Lo despertaste. Lo despertaste. Sí, sí, está ahí. Está ahí el juego. Respawnió. Mirá la buena y no moriste. Pará. Dale un segundo. Ya te digo si murió o no. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Funciona, gente. Está bien. Funciona, gente. Funciona. Claramente acá. Acá. Eso. Eso. Esto de acá. No. No, no, no. Esto de acá. No. Ok. No. Listo. Estábamos bien. Te juro que pensé que me moría. Pensé que me moría. Porque no que me moría. Que perdía la partida. Porque no me iba a morir. Me iba a quedar ahí bugueado para siempre. Pero no, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ah, yo quería lootear todo esto. No voy a subir de nuevo. No, ni en pedido. Voy a subir de nuevo. Dios. Eh, yo quiero lootear todo esto en algún lugar interesante. Así que vamos a intentar lootear algo al menos. Che, este tiene una chaqueta onguis. Interesante. Mirá, chaqueta de bombardeo. De bombardero, no de bombardeo. Fobia a las escaleras, literal. ¿Le hice soga? Acabo de hacer soga la chaqueta. Me la quería vestir. Ah, yo estoy re bien. No, si yo te juego ya la cabeza. ¿Estoy morro a buscar? Estoy morro. Ah, no. Pensé que estabas morro a buscar. Ok. Eh, yo quiero lootear. Vamos a lootear las casitas, supongo. Acá tenemos una especie de negocio. No, esto no es un negocio. Esto es un servicio comunitario, ¿no? Eh, acá tenemos otro edificio grande. Vamos a lootear esto de acá. Vamos a ir a Victoria Rocky, pues. ¿Cómo vas tú? ¿Tú tenés, no? Es que lo menos que un ascensor. Nueva fobia. Claro, ahora bicis y escaleras no toco. Se suman a la lista de cosas que no toco, como la pala. Cosas que no toco, gente. Pala, bici, escaleras. ¿Mujer? No, mentira. Eh... ¿Tiene el oro el PJ? No, es ruso. Fue bueno. Es un pie del chat. Ok, tenemos un par de chombies. Cuatro. Che, ahora la música está muy baja, boludo. Venga. ¡No! Me la conté. Es... Se me le fue el cuchillo. Eh... Me quedé sin armas, de hecho. O sea, tengo el... El cuchillo este, pero no tengo más cosas. Ah, ¿qué puedo hacer? Con este cuchillo de pan puedo hacer yo una lanza? Porque la última rebusco una rama y ya está. No, una lanza. Entonces, una lanza me va a durar... Medio zombie, ¿no? Eh... Eh... Mata al menos su cuchillo. Eh... ¿Quieres o no? ¿Mejor o peor? Mata. ¿Por qué me voy a poner a play y no me deja la música del juego y ya? Porque aparece esporádicamente la música del juego y yo la quiero todo el tiempo. Acabo de ver tinta rubio. Uff... La verdad que sacarte ese gris feo del pelo no estaría mal, eh. Sale de repente. Claro. Yo la quiero todo el tiempo. Cosa que esté de fondito. Más por un tema del stream que otra cosa. Eh... Qué feo me entras acá, ¿no? Así... Angosto. Poca visión. Te escuchan golpes. Me da un poco de respeto esto. Pero bueno, parece una especie de... Mercadito esto. Aunque... Celeste... O sea, azul, violetoso, no es... Servicios comunitarios. Escuelas... Estaciones de bomberos, cosas así. Me iba a decir que parece un almacén, un kiosco o algo así. Pero no, no creo que sea eso. Esto me va. ¿Qué es esto? Ah, es un jardín. Es una escuelita. Es una escuelita. Bueno, una escuelita puede tener libros, eh. Una escuelita puede tener libros. ¿Qué es eso ahí? Uy, esos graves. Una escuelita puede tener libros, eh. Así que tampoco me quejo. Tampoco me quejo, te digo. No, con el... Pensé que iba a romper el cristal con el cuchillo, no te voy a enter. No va el brazo. Pero bueno. Un poco pasa nada. No me lastimé. Así que no pasa nada. A ver, así. Pensé que iba a ser así. Pero claramente no. Sábado es un boy, efectivamente. Eso. Ok. No me lastimé. 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 Eso dice mi papá tiene 60 años basado. Ahí va. Escuelita. Libros. No estaría mal. Chocolates, quizás. Alguna revistilla. Bolsa de basura podría ir agarrando, eh, para hacer recolectores. Bueno, igual a un río, realmente. Qué angosto que es esto. Qué feo. Ah, tiene una cocina. Me sirve. Azúcar moreno. Bolsita de té. Me sirve. Agarra la bolsita de té. Te saca un poquito de cansancio la bolsita de té. Mirá. Más can... Che, comen mucha comida enlatada. Comen en Rusia, boludo. Qué onda. Esto es canon. Se come tanta comida enlatada. ¿En Rusia? ¿O qué? Esto me lo yo. Orjuat. Sí, para ser una escuela es un poco turbio el edificio este, ¿no? Está como... Tiene una composición medio exótica. La verdad. ¿Por qué abrí un libro de supervivencia en un kinder? ¿Por qué Project Zomboid funciona así? ¿Hacés cosplay de Kirby? Sí. Tal cual. Exactamente. ¿Cómo sabías? Eh, me meto un saque de azúcar. Me meto un saque de azúcar. Rápidamente. Che, la música de este video está re mal ecualizada, boludo. Está muy alta ahora. No, ecualizada no es la palabra. Eh... No me sale. Hay una revista, sí, pero era de... Crucigramas. O sea, que de merga, ¿no? Por favor. Eh... Revisamos estos edificios de acá abajo. Voy a marcar esto como luteado. Va, acá tenemos otra cosa azul. Me interesan más las cosas... O sea, no las residencias. De hecho, este almacén de acá podría estar interesante. Vamos a revisar esto de acá. Que... Puede que sea otra escuelita, o... Una estación de policía, quizás. Puede que sea una estación de policía, quizás. Acá hay un vehículo que está bastante bien. Miren, eh. Este vehículo está bastante bien, eh. Está bastante bien, de hecho. 73%. Tiene todas las piezas. No tiene combustible. Pero está bastante, bastante bien, eh. No tiene llave tampoco. No tiene absolutamente nada, de hecho. Miren, gente. Otra escalera. XD. Anótalo. De hecho, sí. Es buena idea. Conociéndome, me voy a olvidar. Lo voy a anotar en color azul. Ahí. Posible vehículo funcional. De hecho, no está la llave tirada en el piso, de casualidad. No tiene pinta, no. Podría haber estado. Pi, 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 pi. ¿Un furbo, gente? Ah, no. No, el estadio está acá. Es arriba. ¿Qué será entonces? ¿Es esto? Ah, puede que sea una oficina o algo así. Es oficina, ¿no? A ver, vamos a revisar. Igual pelearme con tantos con un cuchillo de pan tampoco te digo que es mi mejor idea. Los puedo llevar hacia acá arriba y después saltar la valla. De hecho, no es una mala idea. De hecho, no es una mala idea. Vamos a hacer eso. El juego de los críticos con un cuchillo me da miedo. A mí me cuestan, boludo. Nunca los doy. Pero es verdad que te quedas ahí medio vendido. Es como la lanza. Metes un crítico en la lanza y te quedas medio vendido por unos segundos. Es lo único malo que tiene la lanza, de hecho. Es como la mejor arma del juego. Para mí. Para mí, al menos. Vamos. Va a meter una una carrerita hasta acá. Acá saltamos. Creo que vamos a perder a la gente esta. ¡Ah! Ok. Quedó uno ahí. El resto no creo que me haya seguido. Vamos a meterlo, de hecho. Ahí va, dejó acá abierto. Me podría haber soltado esa puerta que rompieron los zombies un tubo metálico o algo así, ¿no? Como para usar como arma. Pero no, ni siquiera. Tenedor. Yendo. Nada, a ver si en este lugar encuentro algo. Parecen ser oficinas, ¿no? Ah, es otra escuela. Ah, es como una universidad esto. Bueno. A ver, libros. Un poco más, realmente. Libros, más libros. ¿Qué más puede haber en una universidad? Yo lo reviso. A ver, libros, de hecho, no me viene mal. Sigan viendo. Libros, de hecho, no me viene tan mal. No es exactamente lo que estoy buscando, pero... Tampoco me quejo. Tampoco sé que estoy buscando, realmente. Un poco de todo. Ingeniero. Ingeniero. Armas, probablemente. Que no tengo nada. O sea, estoy manejando un cuchillo en este momento. Una cocina. Sí, un poco de comida. De comida tampoco estoy mal ahora mismo. Tengo para un par de días. Unas armas no estarían mal, ¿eh? Algún... No es cualquier arma. Herramientas, martillo, sierra. Lo de siembra, ¿no? Hay una cocina, efectivamente. Ron blanco. Bueno. Pastillita de caldo. Un rodillo. Mira, es un arma. Quieras que no, es un arma. Un molde para quesos. Más comida. Vamos con el rodillo. Un zombi. Tiene llave el zombi. Me la llevo. Pipipim. Acá, más libros. ¿Cómo usar generadores? Mierda. Suelo tardar condimencialmente raro meses en encontrar esa revista. De hecho, es tan raro ver esa revista de mierda que ni siquiera mi cerebro ni siquiera hizo sinapsis. Ni siquiera pensé que podría encontrar esa revista acá. Acá ha sido para qué mierda quiero libros. Estamos al día 3. ¿Cómo usar generadores? Ahí tenés. Gente, podemos prender generadores. Podemos tener luz desde hoy. Metemos generadores en una estación de servicio. No sé dónde hay estación de servicio en este lugar. Gasolinera. ¿Qué es lo rosa? Me olvidé. ¿Lo rosa puede ser una gasolinera? No lo sé. Puede ser. Puede ser, de hecho. Pero bueno, sacamos combustible de algún lugar. Farmacia. Ah, es hospital. Es verdad. Gracias. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero sacamos de alguna gasolinera un poco de combustible y tenemos generador en casa. Día 1. No me quejo. De verdad, no me quejo. Para nada. Mira, igual el 90% de mi comida es en lata. Así que... Igual estoy notando que este edificio parecía más alto pero no hay más escaleras. Dios. Hablando de escaleras. Aquí. Mal idea pelear en escaleras en este juego. ¿No parecía más alto el edificio? Parece que tiene un piso más, ¿no? Pero no sé cómo subir al piso de arriba. Bueno. Vamos. Por ahí hay una araña. Tenemos una casita acá. Nos quedan un par de horas de luz. Podríamos luchar este primer piso ya que estamos. Hay una cocina, de hecho. Tengo un almacéncito me gustaría más que otra cosa. Había un almacén al norte que estaba en ese dos esos almacéncitos al lado de la orilla. Esos garajes. Ahora me muestro el mapa. Tengo mucho cariño al rodillo, pero es un arma de mierda la verdad. Qué arma chota al rodillo, por Dios. Pegá, flaco. Pegá, gracias. Estos de acá. Acá puede que hayan cosas, pero claro, estaba lleno de zombies cuando patí por acá. Es chiquita esta isla realmente. Ah, acá tenemos este. A ver. Nos quedan un par de horas de luz. Podemos probarlo. Hasta las cinco. ¿Para qué está las cinco? Acá. Esto es una zona militar. No puede ser. ¿Qué chota es? Esto es enorme. Tiene valla de esta que no puede saltar. Valla con púas. ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto. Tiene unas puertas que nunca había visto. ¿Qué es esta zona? Aparece negra en el mapa. Aparece militar. Negro no es militar. No, sí, negro es militar. En este juego negro es militar. No, porque la zona militar de... la que está escondida aparece negro en el mapa. Ahora me fijo. No tengo el... Claro, no estoy en... No estoy en el mapa... No lo tengo en la zona militar acá. Pero si no me equivoco si la zona militar se parece en negro. O sea, esto puede que sea algo militar, ¿eh? Tranquilísimamente. Ahora vamos a rodear por acá. No estaría mal un acalánico, ¿verdad? Puede ser que sea algo militar esto. Parece más una fábrica igual, ¿eh? Con eso ahí ese intento medio rústico de... De... Es como una especie de central nuclear rústica. ¿No? Como que no tenían texturas circulares para ser una central nuclear entonces metieron madera coso blanco, madera... No sé. Veremos. Fábrica de armas, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No estaría mal tampoco. No estaría mal. Luteable. Ah, yo quería lutear una casa antes de meterme. Bueno, luteamos el edificio al lado que va a estar más o menos bajado. Claro, Chernobyl de bajo presupuesto, ¿verdad? Podemos lutear este primer piso, por ejemplo. Quizás sacamos algo de interés. Realmente quiero una ermita. Uf. Angosto. Me da un poco de miedo que sea tan angosto. Project Rusia LB. Bienvenido, Tobi. Project Rusia. Ok. Un par de departamentitos. Estos departamentitos son un poco más chetos que el mío, ¿eh? Son un poco más chetos estos. Claramente. Pero... van a tener probablemente lo mismo. Che, la bandera de Rusia me la podría llevar, ¿no? La pongo en casa. Ya que estamos roleando Rusia. Mudanza no, no me quedo acá, me quedo acá. O sea, me quedo en donde estoy yo. Me gusta el techo. Pero... estos departamentos son un poco más chetos. parecen, ¿no? Más de plata. De hecho, probablemente duerme acá ya que estoy. Horrible, me gusta. Sí, a ver, es un poco cheto de abuelo. Es un poco departamento de abuelo también, no te voy a mentir. Creo que en este piso están golpeando. Voy a equipar la linterna en el secundario. Ah, no, no es acá, es el de al lado, me parece. Hay caja de clips, sí, suena que están golpeando tipo acá. En la otra escalera. Ah, no, acá, mira, era al lado, pero... Eño, el sistema de mantenimiento, qué rico. Pero qué rico. Vaya, Anori, va a ser la linda. Cuchillito de cocina, de hecho, me viene bien. El cuenco me lo llevo. Me llevo también nada más, porque no hay nada más. Acá tenemos un baño que no tiene nada. Es bastante de noche, me parece que voy a dormir acá. Acá y ahora, me parece que voy a dormir. Acá. Cerramos la la cortinita. Son las 8. ¿Tengo algo para leer? Tengo las revistas. Podría hacerme un un saque de revisteo. Ahora sumo, todo tranquilo. Revista 1, revista 2, revista 3, revista 4, y la más importante, la de cómo usar generadores. Ya la dejamos leída. Me las quedo por las dudas. Igual, uno nunca sabe. Son casi las 10. Voy a comer un poco de azúcar. Si no pasó hambre antes de ir a dormir. Y ahora sí, a momer. No sé si lo escucharon, pero acabo de escuchar dos cosas mientras me despertaba. Uno, un corazón latiendo en mi oreja derecha. Dos, tremendo trueno. El trueno es más vanila. El corazón no lo sé. Tengo un mod que es el... No me acuerdo cómo me llama, pero que añade muchos meta-eventos al juego. Entonces, a lo mejor no estoy flasheando, sino que escuché un corazón en mi oído derecho. Te juro que escuché un pop. A menos que haya sido mi corazón IRL y estoy teniendo un ACB o algo así, te juro que escuché un corazón latido en mi oído derecho. Pero bueno, vámonos de este edificio porque me da miedo. La esquizo frente, ¿verdad? Puede ser. un ataque y guardia irres exigente. Llame a la ambulancia, por favor. No, vámonos a este edificio que es como muy angosto y me pone nervioso. ¡Mami! También puede ser que haya escuchado un trueno medio silenciado porque está lejos. También puede ser que haya escuchado eso. ¡Qué tormenta que está cayendo! ¡Hace menos dos grados, amigo! ¡Hace menos dos grados, chabón! ¡Uf! ¡Qué tormenta que está cayendo! ¡Qué locura! Vamos al dipto. Che, comparado con mi edificio, este te ha hecho mierda, ¿eh? O sea, comparado con el edificio que estaba recién, este te ha hecho mierda, bro. Con las dipis, tranquilo, ven, ven, ven. Como en la misma Rusia. Claro. A ver, estamos en octubre. También es verdad que en octubre más frío va a ser, más frío, más lluvia va a ser frío. Esta era mi casa, ¿no? Puedo identificar cuál es mi departamento porque hay un cadáver en la puerta. Es para asustar al zombie hunter. Con el beauty, tranquilo. Vamos a guardar comida. Esto para acá. Las zonorias, el ron, corre y come ron. El cuenco acá, las judías acá, el cuchillo acá, las cans y la bolsita T, el abrelatas. Dejamos en el baño tinte pelo rubio. Ah, me lo voy a dar pastilla de caldo. O sea, el geóxico también lo puedo bajar, la verdad. Y los retaleteros. Para retaleteros me podría llevar un roleo. Pastillita de caldo. Voy a poner la bandera rusa arriba de mi cama. Me parece más que correctísimo. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, pegó una estornuda. ¿Por qué no puedo poner la bandera de Rusia en arriba de mi cama? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo y dónde pongo la bandera de Rusia? What? ¿Puedo poner acá fuera de mi apartamento? ¿Por qué no puedo poner la bandera rusa, boludo? ¿Estás jodiendo? ¿Por qué no puedo poner la bandera rusa? Está re bug. Che, no solo está re bug, sino que no lo puedo sacar de mi inventario. No lo puedo tirar al piso. No lo puedo soltar. Equipar en primaria. Dejar de usar. Che, no solo se buggeó, sino que ahora no... tengo una bandera para siempre. Este mapa está re mal, boludo. Entro en la escalera. Y ahora esto, de verdad no puedo soltarla. Bueno, después me tomo el chimeno y lo borro. Dale, boludo. Pesa 5 kilos encima. Mucha pastria. Si, a un medio. Qué poronga el chabón. ¿No está cinta o algo? No, que yo sepa, no, está re buggeado. Cinta no creo, no. No es una mecánica de un sonboid. A menos que no haya metido este mob. No, está re mal esto. Está re mal hecho, boludo. En fin, voy a dejar cosas ahí. Guarda de un mueble. Ah, tiene sentido. Tiene sentido. Lo guardo de un mueble y listo. Ahí va. Tenías razón. Sí, lo guardo de un mueble y ya está. Qué poronga igual, boludo. Está re mal hecho. En fin. Voy a comer algo. De hecho, me voy a comer, no, tengo algo que no esté enlatado como para comer ahora. Ah, me queda esto de azúcar. Dejá de pegar un tiro a mi derecha. Voy a cargar agüita. Joya. Y hace mucha lluvia como para salir a la calle, ¿no? Hace mucha lluvia. Me parece que me voy a pasar el día terminando de leer que tengo para leer rebuscar y mecánica, que son dos skills que voy a usar bastante. Vamos a terminar de rebuscar. Rápidamente. Está haciendo frío, ¿no? De hecho, están haciendo siete grados en interiores. Mierda. A ver, que no es el invierno criogénico que acabamos de jugar, pero es frío. Y voy a leer mecánica volumen 1. No eres digno por todas las banderas sagradas de Rusia. Hace frío, ¿no? ¿Me lloro a leer todo el libro de una? Me paso todo el día leyendo y ya está. Ah, ya dejó de llover, pero bueno, ya acabamos. Te da la bandera es un crimen, no debes morir con ella encima. Pesa cinco kilos, si no te juro lo roleo, pero pesa cinco kilos. Si pesas, 0,2 jugamos toda la partida con la bandera en el inventario, pero pesa cinco kilos, chau. Ah, boludo, todo el día leyendo. EW. Tenemos mecánica, tenemos carpintería, tenemos rebuscar, todo leído. Buenos busteos, la verdad, muy buenos busteos. Voy a comer algo. ¿Qué tengo para comer? Tengo unos paquetes de ositos gominolas para adentro. Para troden. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Bueno, con todo me parece. Bueno, tanqueo bastante. Y ahora sí, vamos nuevamente a realizar la dormición. Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Ah, mira, te deja el pote de azúcar ahí. Qué locura. Gente, gente, escuchen men una cosa. Escuchen men, escuchen men, escuchen men. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, no? ¿Están escuchándome? ¿Ustedes me están escuchando? Voy a leer casa hasta las nueve de la mañana, que es la hora en la que en este juego spawneas. spawneas. Denle un segundo, eh. Sigan viendo. Una horita más. Una horita más, eh. Una, de, una, cinco días. Gente, gran momento para dejar este stream. Chau.